WIDI Studio nos ha presentado y ya ha salido el segundo teaser o imagen promocional de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin, en el cual tenemos un vistazo a muchas cosas y elementos que veremos a lo largo de los próximos 10 episodios que comenzarán a emitirse el día 28 de abril de 2019. Sin duda esta nueva imagen promocional contiene bastantes detalles muy interesantes que te mencionaré a continuación por lo cual este vídeo te servirá más para identificarlos si te has leído el manga pero también puedes quedarte no pasa nada. Lo primero es que se puede apreciar a Eren utilizando el poder del endurecimiento en su forma titán el cual después del arco de la insurrección trabajó más en dicha habilidad hasta el punto en el que puede concentrarla en sus puños para crear un material más duro que el del titán blindado y su coraza para así poder enfrentarlo y tener más chances de pegarle. Durante la segunda temporada los puños de Eren no le hacían absolutamente nada al titán blindado y de hecho sus manos se reventaban cuando intentaba tocarlo, estaba completamente expuesto a que Reiner lo golpee como quisiera, por lo tanto la habilidad de endurecimiento tiene más usos que únicamente sellar el muro, esto ya lo vimos pues en el tráiler. Más abajo podemos ver a Mikasa y a Armin estando frente a Bertolt Hoover, esta es una de las escenas más icónicas del personaje y es cuando tratan de dialogar con él y por primera vez veremos la personalidad más sólida y decidida de Bertolt Hoover a diferencia de como le recordamos un poco temerizo y un poco pusilánime. Uno de los mejores apartados de la imagen es el jefe de guerra Zeke el cual por fin le vemos la cara de mejor manera ya que anteriormente se le tapaban los ojos con la luz o le vimos únicamente sin lentes después del episodio 10 de la tercera temporada, él hace referencia al flashback que veremos durante el episodio 3 o 4 aproximadamente donde les explicarán un poco los motivos de los guerreros. Más al centro vemos a Eren haciendo referencia a la escena del tráiler donde está subiendo por lo alto del muro a punto de transformarse y poder sellarlo con este poder de endurecimiento dando así el comienzo de la recuperación del muro maría. A la derecha vemos el rostro de Erwin gritando, auténticamente maneja los pelos de punta porque hace referencia al capítulo 80 del manga soldados sin nombre y les aseguro que será uno de los momentos más impresionantes de toda la historia no sólo de Shingeki sino también posiblemente del anime en general. Más abajo tenemos a historia race pero lo nuevo y lo interesante viene con Jan, Konisashi y Hanji las cuales nos enseñan las armas mencionadas al final del episodio 12 de la tercera temporada la famosa lanza. Estas armas son las lanzas de trueno son muy largas y estallan con el calor. Es el arma más reciente de la humanidad que será utilizada contra los titanes y de cierta manera implementa mucha tecnología que tenía el equipo de maniobras antipersonales de Kenny Ackerman. Seguramente aparecerá en el segundo episodio de esta nueva entrega. Más abajo tenemos un plano auténticamente interesante donde está la cara de Reiner dentro de su titán, con el titán bestia lanzando rocas junto el ejército de titanes y entre dicho ejército de titanes tenemos el titán cuadrúpedo o carguero que hace su primera aparición realmente en la serie en este titán. Aunque muchos trataron de buscarlo en el tráiler yo personalmente no lo vi, ahora tiene un ángulo más detallado y lo podemos ver realmente. Sin duda algo también muy acertado del tráiler fuese poner el plano de Levi con su cara de fondo porque auténticamente lo recordamos por la escena que quieres representar acá, sin duda estoy seguro que será un episodio que toda la historia va a recordar a Shingeki no Kyojin. ¡Gracias! ¡Gracias!